Vamos encontrando diferentes problemáticas en todos los barrios que recorremos. En este caso que estamos en la avenida 200, después ya es Muller, la avenida Muller. Y la idea es escucharla a los vecinos, en los cuales hay planteos diferentes, principalmente saneamiento, tenemos problemas de iluminación, seguridad, que son cosas que se perciben en cada barrio que estamos recorriendo. Y esa tarea tratamos de resolver la iluminación con nuestra gente que está capacitada para eso, que tenemos en la Dirección Provincial de Vialidad, que está permanentemente recorriendo los barrios y está atendiendo esa problemática también. ¿Qué análisis hace hasta ahora de lo que ha sido la campaña, de lo que le ha tocado ver a usted en su recorrida, digamos, más allá de estas cuestiones que me marca, que le comenta a la gente? ¿Cómo siente que está haciendo la campaña ya a poco de que se cierre? No, la campaña es una campaña creo que tranquila dentro de todas las situaciones que por ahí se van dando, porque creo que hay ya un nivel de candidatos en los cuales no hay confrontaciones y que realmente hace bien a toda la parte, diríamos, cívica, de comportamiento cívico que tenemos que tener cada uno para poder después del 2 de junio elegir como corresponde las nuevas autoridades. Nosotros en la recorrida que tenemos por los diferentes barrios y conversación con los vecinos, siempre hemos sido bien recibidos, un poco también considerando que la primera vez que soy candidato, candidato, políticamente la gente por ahí no me conoce, me conoce por ahí por obras que hemos hecho con la Dirección Provincial de Vialidad y por las ganas que tenemos de trabajar. En cuanto a obras, ¿cómo analizo, cómo considera que ha sido, digamos, esta gestión en la que usted ha estado al frente? Se han asfaltado muchas calles, se han arreglado muchos accesos a barrios, sobre todo desde la ciudad de Posada, pero usted siempre dijo que falta todavía y más allá de quién gana o no el 2 de junio, el trabajo va a continuar en ese sentido. Sí, en primer lugar el trabajo continúa, después del 2 de junio tenemos que seguir trabajando, termina la vida ahí, ¿no es cierto?, acá hay que continuar trabajando permanentemente por los vecinos. En cuanto a lo hecho acá en la ciudad de Posada por la Dirección Provincial de Vialidad con los recursos provinciales, porque acá hay que aclarar que estos son recursos provinciales, se han hecho ya durante la gestión que lleva a cargo la Presidencia de Vialidad, se han hecho más de 720 cuadras de pavimento en toda la ciudad, de diferentes tipos, ¿no es cierto?, pavimento sobreempederado, repavimentación y también obras nuevas en las diferentes avenidas que sirven para darle conectividad a los barrios de la ciudad. Bueno, la última, para decirle, le toca caminar con un ex-intendente acá, Orlando Franco, que va charlando, le va dando algún consejo, si se quiere, de cara a lo que falta para las elecciones. Sí, sí, la experiencia y todo lo que ha tenido como trayectoria el diputado Orlando Franco es muy importante para mí, porque esa experiencia que me transmita alguien que estuvo dos veces como intendente es fundamental para un poco también ir viendo la problemática y las conversaciones con los vecinos, como encarar un poquito las tareas que se puedan venir a darnos.